Se produjo un despiste en el kilómetro 288 de la Ruta 2, en jurisdicción de la localidad de Maipú. Por cuestiones que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo y despistó. Producto del accidente, los ocupantes de la camioneta fueron atendidos en el lugar por personal médico. Se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 297 de la Ruta 11, en jurisdicción de la localidad de General Lavalle. Por cuestiones que se tratan de establecer, aunque es común este tipo de accidentes al registrarse tránsito intenso, cuatro autos protagonizaron un choque en cadena. Debido al accidente, todos los ocupantes de los vehículos fueron atendidos en el lugar por personal médico. Trabajaron en el lugar policía vial, bomberos de General Lavalle, Same y Aubaza. Se produjo un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 226 de la Ruta 11, cerca de la localidad de General Conesa. Dos vehículos chocaron y volcaron. A raíz del accidente, dos personas debieron ser trasladadas al hospital San Roque de Dolores. Trabajaron en el lugar policía vial, bomberos de General Conesa, Same y Aubaza.